Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Te animo mi brother, soy Olivero, puro carnales por siempre oiga Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Y ahí te va carnalito, Margarito Morales, hasta en Linden, Washington Si yo sí niña, cuando lo he estás y no hay, te cae que en ti síña, si casi engana. Y yo aquí el tiempo, serán de acá yúsa ña, serán de acá yúsa ña. Y no llores, carnalito Mario Ventura, hasta en Santa María, California. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.